¿Qué les parece el coche que traemos esta semana? Tenemos al Toyota GT86, el deportivo más puro ahora mismo y más purista también de la marca nipona. Ya probamos el Subaru BRZ en su momento y hoy probamos a su hermano gemelo, un auténtico deportivo, como ya decimos, de los que ya cada vez quedan menos. Vamos a ver qué tal su prueba dinámica y vamos a analizar también, como siempre, todo su conjunto estético y el interior. Así que les invito a ver toda la prueba y a ver si nos gusta tanto como parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí tenemos el frontal del Toyota GT86. Es el mismo morro que teníamos en el Subaru BRZ, con pequeños detalles de esta edición de 2019, pero seguimos teniendo ese conjunto tan afilado, tan agresivo, tan bajo como el resto del coche. Y destaca sobre todo estas ópticas también muy afiladas, un poco de superficie en tres dimensiones, juega un poco con la parte del led de cruce, pero bueno, son sencillas en general. Después, pues tenemos poca forma en el capó, tenemos un capó bastante liso, que simplemente hace unas pequeñas líneas de musculatura, tanto acompañando los faros como acabando en la insignia de Toyota. Y luego ya en la zona del parachoques, pues tenemos, por un lado, esta rejilla que tiene forma como de salida de aire, pero simplemente es un plástico que acompaña al led de antiniebla. Y luego lo más impactante del morro sería la entrada real de aire que tenemos aquí, con esta rejilla, con un diseño bastante deportivo, y culmina el parachoques con este spoiler delantero, con un diseño bastante marcado, muy deportivo y muy bajo. Este diseño ayuda más que funcionalmente, es estéticamente, y le da también anchura al conjunto, ya que es un coche bastante pequeño en todas las cotas, pero aún así da una sensación de fuerza que sorprende bastante. Y visto el morro, vamos al lateral. Bueno, pues aquí tenemos el lateral de este Toyota GT86, es puramente el Subaru, que ya vimos en aquel momento, pero no estamos aquí para hablar del Subaru. Detalles únicos de este coche, pues las llantas específicas de 17 pulgadas, que van en una goma de 215. Detalles deportivos y estéticos, las pinzas Brembo, en color rojo. Otro detalle también de este coche sería este piloto, que hace las funciones de posición de luces americanas, y siguiendo hacia la parte trasera tenemos las carcasas del retrovisor en símil de fibra de carbono, y luego una zona cristalada bastante pequeña, muy deportiva, sin, obviamente, como buen coche deportivo no tiene cromados. Todo es en negro, zonas de goma, y bueno, luego la zona de la puerta, tenemos una gran superficie, ya que es un biplaza, es un 2 más 2, pero bueno, tiene estética biplaza. La única línea de musculatura que lleva sería esta cintura alta, que acaba en la zona trasera de la ventana, y que acaba donde empieza la siguiente zona de musculatura que vaya a toda la parte trasera del coche. Detalles de diseño también tenemos, pues el techo, con una caída bastante leve, pero que empieza muy adelante, y luego la antena en forma de aleta de tiburón. Y vamos a ver lo que nos queda, que es el trasero. La trasera de este Toyota GT86, para mi gusto, es lo más bonito del coche. Tiene fuerza, tiene presencia, tiene un diseño de pilotos, por empezar por alguna parte, unas ópticas que tenemos full LED, en este caso, con una luz de posición bastante bonita, que chique el contorno de la óptica. Justo encima tenemos este bonito alerón, que comparte también con el Subaru, que es pequeño, no muy alto, pero le da mucha deportividad a todo el conjunto. Aquí tenemos el logo, que mucha gente se queja de que no ven un 86, pero es un 86, así que pone GT86. Y por último, la parte inferior, la parte del parachoques, pues tenemos en general poco diseño, poca línea, pero lo compensan con esta especie de difusor de plástico negro, bastante grande, donde también tendremos la luz de marcha atrás y la antiniebla trasera. Y sobre todo, lo que más presencia tiene en esta parte trasera, son la doble salida de escape, que suena muy bien. Y ahora vamos a ver el maletero. Apertura manual, pero bueno, en cuanto lo subimos un poco, la cajuela abre sola. Como veis, pues no podemos esperar mucho más. Tenemos un maletero con una boca de carga bastante leve, aunque sí tiene bastante profundidad, y la anchura también está aprovechada al máximo. Tenemos una capacidad máxima de 245 litros, que bueno, para llevar dos maletas pequeñas... Porque este coche en realidad es para dos personas, así que para su equipaje, para un viaje corto y demás, nos sirve perfectamente. Y poco más que ver aquí, así que solo nos queda ver el interior. ¡Acompáñame! Muchos os preguntaréis, ¿qué es un 2 más 2? Pues ahora lo vamos a ver. Un 2 más 2 no te ayuda mucho a montarte en las plazas traseras. Son bastante testimoniales. Pero, una vez que estamos encajados, y la persona de adelante es bastante bajita, podemos ir más o menos cómodos. La forma del asiento es muy descendente para que vayamos encajados atrás, y aún así, aprovechando estas formas, me estoy dando con el cristal. O sea que, son plazas testimoniales, pero bueno, menos es nada. Así que, mi claustrofobia y yo, queremos ir a la parte delantera, que es la que realmente nos interesa. Bueno, paramos un momentito el vídeo para recordaros que si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal, tenéis aquí el botoncito, y también, si queréis recibir las notificaciones, darle a la campanita. Y ahora, seguimos. Bueno, pues en las plazas delanteras de este Toyota GT86, el aire deportivo y de competición lo vemos en cada milímetro. Tenemos un volante redondo, de corte bastante clásico. Todo es redondo, los mandos tienen formas circulares, es todo muy sencillo de manejar, tiene muy pocos botones, para que nos centremos, como siempre, en lo importante que es la carretera. En el cuadro de instrumentos también tenemos tres esferas, una central, donde tenemos las revoluciones, luego en la izquierda tenemos la analógica con el velocímetro, y en la derecha deja un leve espacio para una pantalla digital, donde tendremos toda la información, tanto de los parámetros del viaje, como del infoentretenimiento. Bueno, siguiendo con el salpicadero, pues tenemos un diseño también bastante clásico, nos recuerda, como ya vimos en el Subaru, a Porsche de la época de los 90 y 2000, con unos aireadores bastante prominentes, con una forma también, con una onda, que hace que fluya bastante el diseño del salpicadero. Y luego más abajo tenemos esta pieza, para mi gusto, muy acertada, con un acabado en fibra de carbón. Y como ya es habitual, tenemos presidiendo esta pantalla multimedia, algo anticuada, con una interfaz demasiado simple, para lo que vemos últimamente en Toyota, pero que funciona bien y cumple su cometido. Más abajo tenemos unos mandos también muy clásicos, muy deportivos, aquí tenemos las tres ruedas con forma de tuerca, para manejar la climatización, y luego abajo unos botones tipo avión, para también más funciones del climatizador. Por último, abajo del todo tenemos el botón del start-stop, es decir, del encendido del coche, y luego esta trampilla, donde tendremos puerto USB y la toma jack. Luego aquí tenemos también un hueco para dejar la llave. Siguiendo con la consola, tenemos una presencia bastante grande para el ancho del coche. También seguimos con formas circulares, y una palanca que funciona de maravilla, tiene un recorrido muy cortito, que nos permite una conducción bastante alegre y divertida. Y estos dos botones, el control de estabilidad, y luego también tenemos un modo track, que sería un modo deportivo dentro de esta desconexión, que lo podremos activar y desactivar simplemente pulsando. En cuanto a acabados, pues tenemos gomas blandas, con un tacto un tanto especial, pero que son bastante decentes. Y luego otro detalle bueno para un coche de este tipo, es que en la zona donde damos con la rodilla, sobre todo el conductor, que es el que debe ir cómodo, tenemos una zona acabada en piel, para evitar problemas en viajes largos y demás, problemas de incomodidad con la rodilla. Las puertas también están acabadas con ese mismo material, con una piel, con la costura blanca siguiéndola, y todo donde toquemos tiene acabados bastante buenos. Por último, los asientos son muy envolventes, muy deportivos, te agarran mucho, pueden llegar a ser un poco incómodos, pero lo que premia en este tipo de coches es la sujeción y cumple las mil maravillas. Están acabados en tela, cosa que me sorprende, que no hubiera un acabado más en piel o alcántara, y seguimos con los bordados en blanco en toda la tapicería, también en la parte de atrás. ¿Y qué queda? Pues huecos portaobjetos. Tenemos, como siempre, lo habitual, una guantera, con un tamaño bastante decente. Aquí tenemos, justo debajo del apoyabrazos, tenemos un pequeño hueco, con dos portabebidas y también una zona para el teléfono. Y el único hueco que nos queda, como siempre, es el de las puertas, donde nos cabrá un estuche de gafas, una botella pequeña o cosas de ese estilo. Y creo que ya hemos visto todo, así que solo queda ver qué impresiones nos da en movimiento. Acompáñame. A los mandos de este Toyota GT86, todo parece perfecto para divertirnos en curvas, meternos a un circuito. Es un coche muy fácil de llevar, aunque con su lado salvaje, muy conservador también. No tiene controles de estabilidad así muy intrusivos, no tiene ninguna ayuda extra. Sentimos que lo llevamos nosotros. Cuenta con un motor 2.0 atmosférico, un Subaru, el motor es Subaru, un boxer, y declara 200 caballos de potencia. Para su menos de 1.300 kilos, es un motor muy juguetón. Sí es cierto que no va a ser el más rápido, ni el que coja la mayor velocidad máxima, pero sí es verdad que puede ser uno de los que más transmita con menos motor. Cada subida de vueltas, simplemente el tener delante el reloj con las 9.000 revoluciones limitando esta aceleración, esta subida de vueltas, ya impresiona. Y no es que suba excesivamente rápido, pero el sonido de los escapes y del motor, la postura tan tirada en el suelo que llevamos, todo invita a pasarlo bien y se puede hacer perfectamente. En cuanto al talado de las suspensiones, pues tenemos un talado bastante duro. Tiene corto recorrido y está hecho para lo que está. Es muy duro, pero nos permite coger la curva de manera muy estable y a grandes velocidades si queremos. La frenada igualmente tiene muy buena mordida, frena mucho, puede estar hasta sobredimensionada para el coche que es. No olvidemos que lleva las pinzas firmadas por Bremi, así que eso nos garantiza una buena frenada. El puesto de conducción, como decía antes, es bastante bajo, tenemos el volante muy a nuestra altura, vamos bastante encajonados en el asiento, pero es lo que invita a este coche, ir en posición deportiva. Los asientos agarran bastante bien, así que está todo hecho para disfrutar. Sí es cierto que el habitáculo anda un poco desfasado, pero en este tipo de coches no creo que la opción de Toyota sea mantenerlo a la última. Tenemos un cuadro de instrumentos clásico, tenemos una pantalla multimedia que se ve muy bien, pero sí es verdad que no está a la última en cuanto a la interfaz y al manejo, pero todo cumple con su función y todo está en su sitio, así que pueden pasar muchos años para este modelo y que siga estando vigente y ofrezca lo que prometa. Una gran pregunta para este tipo de coches atmosféricos que no miran la eficiencia tanto como otros, sobre todo en Toyota, es el consumo. El consumo durante la prueba, con ritmos alegres y lanzados de curvas y demás, como hemos estado hasta ahora, ha estado cerca de los 9,5, 9,7 litros a los 100, pero sí es verdad que podemos llegar a bajarlo por autovía a una velocidad normal, incluso en ciudad, si no hay mucho semáforo y cambio de marcha, podemos bajarlo a los 7 litros fácilmente, o sea que podremos no ser unos gastones todo el rato con este tipo de coches. Ya os digo que siguen siendo 200 caballos, que tampoco es que sea súper deportivo y pesa poco, así que la aerodinámica es muy buena, así que el consumo puede reducirse un poquito si somos eficientes en la conducción. Otro detalle muy aparente en este tipo de coches es que en la pantalla que tenemos digital, en el cuadro de instrumentos a la derecha, nos muestra, entre otras cosas, porque tenemos bastantes gráficas y demás, tenemos una gráfica, una tabla, que según el régimen de vueltas que llevamos, nos va diciendo la potencia y el par utilizado. Puede ser un poco postureo, puede ser, pero queda muy bien y se lee bastante bien, y queda muy deportivo, que eso siempre gusta en un coche con ese aire macarra que tiene este Toyota. Bueno, pues hasta aquí la prueba de hoy, ya hemos catado lo suficiente este Toyota GT86, y he de decir que es un coche de los que ya no quedan, un 2.0 atmosférico, 200 caballos, que nos demuestra una vez más que no hace falta tener un motor gigante ni con mucha potencia para pasarlo realmente bien. Un coche pequeño, de menos de 35.000 euros, con el que disfrutaremos seguro. Así que nada, es una gran opción para aquellos que buscan deportividad y emoción sin tener una billetera excesiva. Y nada, a vosotros agradeceros que nos visitéis, no olviden suscribirse al canal de Supermotor Online, a seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, a suscribirse, a darle a la campanita, al like, para que os lleguen todas las notificaciones, y cómo no, visitar nuestro blog de SupermotorOnline.com. Agradecer por último a Toyota España la cesión de este maravilloso GT86, y les emplazo a visitarnos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Así que les... Espera, que me he quedado... ¿Se puede, no? En palmas. Así que les invito a analizarlo, como ya he dicho... No, joder. Iba bien todo. Si quieres repite, eh. Joder, eso es que... No, no, ibas de puta madre, pero luego... Grabando. Joder. ¡Ay, el pelo! Ya ves. Lo que no quiero es que sea muy ridículo. Entiendo que se me mueva el pelo. Bueno, tampoco pasa nada. No creo que... En aquel vídeo de las manos... El pelo que yo... Acabé con los pelos así. ¡Un saludo! ¿Y visto el tren? Sí. Analizado ya el lateral del tren. Continuamos. Y nada, visto lo de fuera, vamos a ver el maletero. Que no quiere el cabrón. Me paro. El cadáver está vivo. No es cadáver. Ah, que me deja la llave dentro, a lo mejor así. Está muy bien. ¿Te imaginas que no se abre? Espera, espera, una foto. No vale. ¿Sonríe? ¿Sí? Yo, en serio, oigo mucho eco aquí, ¿eh? ¿Sí? Sonríe, estamos en las historias de Instagram. ¡Ah, joder! Que no, que no, coño. ¡Yo que sé! ¡Suscríbete al canal!